¡Mira! ¡Mira! ¡Quimbo! ¡Quimbo! ¡Le di a uno! ¡Uh! ¡Mierda! Yo no me voy a ayudar a este men ¡Mira! 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 ¡Pues vamos a Chapin! ¡Por ready! ¡Pues vamos a correr! ¡Y pues vamos a correr! ¡Vete a correr y me prende! ¡No, no, no! ¡Silenciate! ¡O silencienlos para que me escuchen! ¿Quién? ¿José no estaba en el grupo? ¡No! ¡Yo sigo acá! ¡Detrasado mental! ¿Qué tal? A veces no por... No, a veces no por mí ¡Ay! ¡Limpa, limpa, limpa! ¿Qué hago? ¡Limpa! 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 ¡Para! ¡Para! ¡De verdad! ¡Mira el pegajito! ¿Ah? ¡No! ¡Malísimo! ¡Sola pico! ¡Sola pico! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? ¡Sola pico! ¡No! ¡Uy! ¡Está expulsado! ¡No los dejó si se ha expulsado! ¡Ya! ¡No los dejó si se ha expulsado! Y ahí después se para... Y si no la hace usted, ¿Qué? Me voy a expulsar. ¡Hm! ¡No! ¡Me cago, me cago, me cago! Voy a agarrar el mazo, voy a agarrar el mazo No hace falta ni lootear Leiva Ja-war-u A pieca, a pieca, bojdo hasta la calle Boj, can no, buj, can no eso significa que necesitamos muchas trampas no puede tener arma, no puede tener arma yo solo lo hago para el zoom yo solo lo hago para el zoom a ver, espera, espera ah si, que esta como flotando a mi va le paso y eso es solo cuando te mueves te quitas joder, esto es lo bueno que me estoy encontrando en esa partida y no lo puedo agarrar, madre mia verdad? oigan acorde que eso no se puede no se puede disparar eh es que das pico nomas no, me esta hecho para que agarramos la arma no, no, nadie te hizo la arma ah, ya dijo eso no, no, no puedes no, esta loco, no, disparemos, disparemos ya disparemos? ahi la canto yo voy por mis sarmes no lo entiendes, no lo compito, esta loco es que oye quien tiene, quien tiene, para televisión a volumen alto pendejo que yo tengo, yo tengo el eco por eso dime dime dale, esta bien leiva que voy a tocar y te pongo una mina nuclear una mina nuclear, una mi acá habia una, y no nos dimos cuenta leiva yo, yo si o en serio? y lo dejaste, y por que no podes ponerle las varas? mmm? por que no podes echarle, vale what? calme que con leiva ese me va a hacer mando eh ay, lo siento ay, veo mejor ay, si ay, si yo soy un estupido no desde cual es? desde que tu tambien lo eres? mmm? desde que tu tambien lo eres? yo si la iba de que? no, no sé verdad, de verdad yo estaba ahi de que? de que? no, no, ay, no, 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 no si la iba? de que? de que? alquien lo están disparando, oh, alguien lo está disparando de que wey? de que hablan? de que? de que? de que? en esa escalera que yo hice flip no, 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 no no, cabrón nooo que hizo que hizo tengo ventas, tengo ventas que hizo pero eso no es el frity eso estaba viendo el este rago no, verdad este fue voy a dar guerras a la a ver bueno ay no me jodas no me jodas en serio en serio se encontró dos que el te manda ahí cabal te quedo acá no 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 ay pero me dio si ves ya me van a matar me va a venir a picar uy lo di pégale pico ahí está desgraciado no 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 yo la vida este maldito ah pero aquí está uno ah el chapín tiene lanzadera chapín ponla la lanzadera mas arriba, mas arriba, mas arriba mas arriba aquí está Ponla que van a morir ya óran ponla no llegamos No llegamos No, no llegamos Yo sí llego, yo sí llego Sobradísimo llego No, no llegamos Quédate, pendejo You wanna fight anymore Bueno, podéis derecho, voy a ir a lutearlo ¿Dónde? ¿Murió? ¿Qué le hicieron? Le tiraron una bomba, y se pereza la tierra Si es pendejo, no se da ahí ¿Yo? Si yo estaba bien atrás, fue Leyva Y yo ahora meteré alguno a mi Que es que yo, que man tan falso Si yo no fui, cállate Ya le pegué Y no lo puede mutear aquí No lo puede mutear Otra vez hay que correr Yo me voy Gonorrey, hijo de pucha, cállate la boca, gonorrey, hijo de pucha Bata Animal rastrero Soy un animal rastrero, con una cabeza de pija Fija la que tiene tu abuela Voy a empezar a construir así, a ver No No Oh no, ya tengo una deuda Eso lo quito Te estoy hablando a ti Así, así voy a construir Escalera Escalera ¿Cómo está un herido? ¿Por qué no está un herido o un aire gran culero? O una deuda Un ser el maricó Me muero. contraria de ameo no te llamas contreras en serio no sabías no es el primo de bien todos son primos de ti y el primo del primer De Erick Le va, le va, le va, mira esto Está despierto, Martín Joder, mira, el bug no me cae ¿Puedes traerlo? ¡A la madre madre! No, 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 no No, no ¡Hasta que me dio! ¿Tiraste a la lanzaera? Había una ahí tirada ¿Dónde? ¿Dónde está la lanzaera? Ahí, al lado de la casa Ahí, en la caldera mí Ahí la vi Hay que destruirla, hay que destruirla Hay que destruirla Ah, ¿con estas vendas? Yo tengo un botiquín De un blanchero me muero Que malte, tío Que malte, tío Mira, mira, mira Si, va, se fuera tan frac Pasa un tío y le dice tío Ahí te va ¿Por qué no te vas callando ahí? A ver, a ver La fiemos, la fiemos Dale, dale, dale No, yo no sé rapiar para nada José David y Elaine No, yo no sé rapiar, yo no sé rapiar Dale Dale Vamos a ver, vamos a ver No, uno pendejo Vamos gonorrea Pendejo Empieza a jugar bien Porque es una gonorrea Que se muere del primero Vamos a ver Que vamos a jugar Te crees con dinero Pero sabes jugar De una cierta forma Ahora vas a colmar todo Jodete con el David José Tu tía Mira que conciencia La tía tiene el mismo nombre que José Madre mía Que conciencia Gracias, chiquitita Empieza pues, joder No, 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 no Andale wey Chingato mal wey Pinchera Taca de pere Se la meto por aquí Pinchera Si rimo, si rimo Si Al elban le gustan los globos Pero no Nanananananana Te salió? si hay de esos no sabia no es el mio hay el elba el man tan malo que existe no tiene perdon ay me dio no podria mandarme en media partida joder no me dio me jodas me dio no se que mierda no se que mierda es tiro libre capi no que ahora te vas tómate a la madre de tenés joder pataaa peron aquello era desde arriba desde arriba Chupino, ¿qué te vas? Chupino, rapera, cabrón Mira, mira, mira Mira, José David Te vengo a tirar a ti A matarte a ti porque tú eres el primer país Mi mismo rap No una, una, un poema Vamos a ver, Corey Empieza a callarte Porque jo... No me sale lo que quiero decir Eric Verdad, yo me confundo Vamos a ver Vamos a ver, Eric Esta vez te comió Y te culió Don Ramón Vamos a ver Come mierda, perro malparido Chupa tú Mamón No sé qué decir Nomás dile su verdad ya Él es un puto gay de mierda Esa es tu verdad Dale, dale Vamos a ver, Corey Ese David y José Te lo vas metiendo por el culete Para que te pueda entrar El nombre Verde Cante después, Gonorrea Cante después, Gonorrea ¿Qué es eso? Qué coño Qué coño Es un huevo A la madre, estoy muerto. ¿Quién es capaz de ir al edificio? 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 ¡Quién es capaz de ir al edificio! ¡Oh, que acusamos! ¡Joder, Leiva! ¡Lul! ¿Pero cuánto se va? ¡Uy, Leiva, qué lento! ¡Lento eres! Mataste, pero a la p*** ¡No! ¡No! Nada, nada, me gustó la c*** ¡Ay no, que me mata este c***! No me gustó tanto, es que... ¡Comerme la torta! ¿Qué te lleva ahí este c***? ¡No! Ya sabemos que tenemos que... ¡A la m***! No se que va apuntando... ¡Ay! ¡El tiro le pasa... ¡Escuchara, wey! ¡Adiós! ¡Construye, construye! ¡Escalera, retrasado! Ya no tiene... ¡Lul! ¡Se la hiciste! ¡Ahora, suciate! ¡Con la granada! ¡Otra granada juega a tu derecha! ¡A la g***! ¡A la g***! ¡Es cuando mueres! ¡Ya se te bugea! ¡Pongo ready! ¡Yo puse rodo! ¡Pongo ready! ¡Chimpín se fue! ¡Chimpín se fue! ¡Chimpín se fue! ¡Chimpín se fue! ¡Unete, Corei! ¡C Corei, Corei! ¡Unete, Corei! ¡Chimpín se... ¡Chimpín se fue! ¡Untete! Corei, Corei. Doctor Corei ¡Ya te invité!... ¡Ya te invité, ya te invité! ¡Por p***o! Muy bien, Leyva Leyva, ponga escuadrón Ponga escuadrón Escuadrón ¿Todos tenemos GTA? No Pero, que ponga Que ponga el escuadrón El verdadero No, es squad Voy a hacer esto, mirá Ay, hay grupo Pero ponte escuadrón Que ponga ese escuadrón Gracias Gracias Por lo menos que juega bien Que ponga cabrón chinga tu madre weon drogados bu... están super drogados no me jodas Jódete, te primero te elimino a ti, hijo ¿Por qué estás cayendo ahí? ¿Por qué estás cayendo ahí? Bueno, ya que... La cagaste ¿Qué hay conmigo? Leiva Leiva, eso es Matemos a los Picassos, matemos a los Picassos Como nos enseñaron nuestras madres Yo creo que necesitamos ayuda No me voy a salir No importa, el Lucha No quiero morir Cualquier nuevo Leiva, mirando la cabeza de Leiva Se pone caliente cuando escuchaste No creo Voy, llego, 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 llego Lo voy a matar, lo voy a matar, relajado Chapin, ayuda, vas, xd, 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 xd Bueno, en verdad, sí Es que venga, es que venga, es que venga y cae en Tilted Towers Sí, ¿qué te importa? Sí, es que venga No puedo... ¡No, él se me cayó! Caí acá Atrás Va más lento Que te espero, que lo voy a intentar vengar Derecha Hay un montón de delitos a la derecha Yo puedo, yo puedo A la madre Me dolió A la izquierda Vete a matar a los que nos mataron Ahí lo matan y echan a alguien Bueno Por lo menos Le salgo Y ahí No Eres una loca Atrás de ti está Le iba Joderla Te matan los miniscudos Uy, ahí va Se lo van a hacer Buena, buena Le digo De ahí un gran hecho Está el otro güey Pero, es que Tú le estás juntando Yo cuando entré a la casa Pum, pum Brinqué Y pum Ahí está No Dale No Yo quiero sacarme el cohete Ya Cuál vas a poner Le iba Ya Trangulo Triángulo Corre, triángulo Le iba Trangulo Chara, güey No puedo No, me ha ganado 3-0, me ha ganado Eso es random No Eso no entiendo De qué trata Una italiana y otra española En la italiana En los españoles no sé Pero es que eso es como Por ejemplo, random, ¿verdad? Le sale lo que quiera Me sacó, no me dejó entrar Amarito Aquí los espero, en los que mueren ¿Ves Peter? Eres una loca No me puedo unir A ninguno Solo, 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 solo invitar Deja Doctor Corey, yo estoy con Doctor Corey Yo te invité Le vas a unir a mí Espérate Una impresión, la wey Yo te invité Pero Corey, ¿está conmigo? Pero Corey también, conmigo ¡Únete, Corey! Aquí está Eric ¿Me deja? A mí no me deja Ahora sí, ahora sí me voy Ya, pues Ya lo mataste tú con el triángulo y el duelo de el cultirador mi tu mi 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 ¡sabi! Voy a jugar una epus of course de verdad le iba todas las ganas le va mira voy a schauen los trampos también Ahí estamos, no vea. ¡Ah! ¿Dónde me había ido? 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 ¡Ay, qué buena mano! ¿Quieres jugársela? Pues sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En tu casa! ¡Gracias! Mañana tomo un boleto aquí. Ya que algo importante en mi vida está allá en Miami. ¿Ah? ¿Quién es? El amigo de XXX. ¿Importante en su vida? ¿Ah? ¿Importante en su vida? ¿Ah? ¿Quién? La novia. ¿Qué? ¡Déjame! ¡La Frenson! ¡La Mía porque está de vacación! ¡No! ¡Y el otro ahí! Yo esperando me voy a salir a California. No, no, no. Yo quiero ir a California en verano. Ya, ya. No, ya, ya. No, me invitaron a California, mi Fren. No sé, cualquier novia. No sé, cualquier novia. ¡Guau! No, no, no es modo sniper. Es normal. Es normal. Eri dijo, qué suerte tengo hoy. Ya, voy, ya. Aquí, aquí pide ayuda, aquí pide ayuda. Aquí pide ayuda. Yo, 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 yo. Tengo uno encima. Voy a correr porque él es más, él es más. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quítate, hijo dee! Voy a correr. ¿Puedes? Vente, vente. José, ahorita está atrás y atrás de José. ¿Qué coño, pero? Si no tiene arma. Es tan difícil es matarlo, en serio. Encima de la casa. Ya, lo maté, lo maté, lo maté. Encima de la casa, seguro. No, no está muerto. No, acá está. ¡Sniper! ¡Ajá! ¡Y! ¡Ah, qué bueno! ¡Y! ¡Ya, pues! ¡A la madre! ¡Yo te pego un tiro a ti sin culpa! ¡Yo te pego un tiro a ti sin culpa! ¡Yo te pego un tiro a ti sin culpa! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es una loca! ¡Me manda a mí! ¿Me has un escudo? ¡¿Qué haces? ¡No! ¡Cabrón! ¡Dame un micro escudo y te doy una! ¡No! ¡Vas, es el 100! ¡No me jodas! ¿Te has falto? ¿Qué? ¿Un qué? ¡A la madre! ¡Uy! ¿Sabes que si te dan en el gorro cuenta como en la cabeza? Es cierto No, a ver Hay que que me ayuden, son como tres A ver, mira, mira, mira No, no, yo no quedé franco de larga distancia Ay, yo salía a trabar Yo salía a probar ¿Alguien tiene franco de larga? No De, o sea, pero ¿Qué le sobra? Uh, ¿dónde vas tú? Yo, yo, yo lo persigo Ay, me dio A la verda, es que te llevo Superwoman ¿Quién me da? Salio, salio, salio ¿Cómo? Por ejemplo, no no lo e UCLA ¡Se metió el mismoatore automobile! ¿Qué pendejo...? Apico... Que buenísimo esa. ¡Quita Tich! ¡Core! ¿Alguien me da munición de Franco? Yo tengo un plástico ¿Core y me da munición de Franco? Si tienes, dame ¡Atra de ti! ¡Atra de ti! ¡Atra de ti! ¡Más que con Franco! ¡Atra de ti! ¡Atra de ti! ¡Apico! 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 ¡Ah no tiene escudos! Hay que quitarle el escudo para morir Ahí es un pleno ¡Aca! ¡Atra de ti! ¡Ya ya ya ya! a la madre me lo maté ah toma yo también necesito toma ahí hay más yo no agarre nada yo solo tengo 16 que maldito dame atrás de ti no muy bien no 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 estoy muerto estoy muerto voy a morir voy a morir voy a morir otra vez no 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 brinques no está ah si wid no Johnson No está rápido, no está rápido. Joder, que indecisión faltaba. Ah, está bueno la correa. Casi le daba el volante. Le di, le di. ¿Dónde? Ahí arriba. Si es que cuando la tengas cerca, voy a tratar de encerrarlo. ¿Por qué me sigue quitando? ¿Por qué estás adentro? Está bueno. ¿Por qué me sigue quitando? No, 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 no. ¿Me sigue quitando? No, no, no. Todos llegamos. Los dos llegamos. ¿La ves? A este yo le moché la cabeza. Se debe estar curando. Qué mal pari... No, no lo dejaste curar, por aquí. Oye, no lo dejaste curar. Oye, no lo dejaste curar. Tengo que apachear el pico. Tengo que apachear el pico. El pico y el... otra vez el... Ojo pues, ojo pues. Ay, la quería hacer yo, hombre. Vengas. Cállate. Cállate. Catabocas. Cállate. 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 Qué cosa? Yo he leído nueve vendas. Yo tengo quince, relajado. Ahora ya está curando. Es cierto. Dos. Seis. Allá... no sé, no, me falta una más ay, ya a la madre vayan a la tormenta antes que la agarre otra vez y mueran esta vez no, esta vez si no creo la madre no toco, así que si, si, estoy apuntando aquí un poquito más tarde no, no y seguimos la puntería casi le da Eric, vamos a hacer abordaje ¿escuchaste? ¿tienes trampa? ¿a cuánto de las tres bases quieres ir? ¿la de la izquierda, del medio o la derecha? derecha ¿derecha? claro, la más grande es como pena no, pero me acaban de pegar un puto tiro hola la que elegí a este men fue increíble ya tengo 999 de metal market yo tengo market y permitirme lo primer oh, mira tengo mello ¿tienes mello? ¿en serio? ¿te mataron? ¿mataron a alguien por acá? no chinga la madre acá hay alguien Eric yo voy a arrumbar esto a la madre esa base es otra que hay no, 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 no qué mongolo chinga oh, es eso, es eso no lo vayas a hacer sí, porque hay gente ahí creo jo de verdad chinga el último soporte por fin ¿cómo coño? está flotando hay un triángulo ahí destruyelo destruyelo antes de todo arriba ¿sí ves? ¿sí ves? ¿sí ves? que había alguien Eric y Eric protegiéndolo es cierto estaba protegiendo a tu Eric estaba protegiendo a un man que estaba arriba la torre que estaba haciendo al lado había una persona ahí acá ven, ven afuera hay dos personas es cierto hay que pasar a la pera esta cosa es real métete métete si puedes o métete tú también esta cosa no está que tira granadas no nada murió no no se acaban de matar a alguien no se acaban de matar a alguien no mira a la madre sorri pero que he hecho No, no quiero hacer tratos, ¿para qué? ¿Quedan tres personas? Estoy sudando como antes Si hay alguien allí, destruyale Pero hasta brincan cuando se miran a ellas mismas Me quieren lanzar ¿Cómo va la cosa, my f***? ¡J***! ¡Ay, cuapucha! Ahí está el otro Si lo puedo mandar a volar Eso me ha sido Está con un reloj Ah, justo le va a apuntar al compañero No me j*** Sí, él le dijo ¿Estás con un reloj o no? ¿Estás con un reloj o no? ¡Atrata, trata! ¡Atrata, trata! Ya quisiera que estoy fuera o no No está con un reloj o no No está con un reloj o no Sí, mira, mira ¡Pues las dos trampas! ¡Una trampa! ¡Ah, un Picasso! ¡Pues las dos trampas! Agarramos el botiquín por las penas, j*** Me están cayendo gotitas No me importa ¡No, no! 12 trampas tengo La gloria Deja que se peleen Deja que se peleen Hay que ver el show Sí, vamos A la verga Estas trampas ya Son peligrosísimas Aroma la cabecita No Yo no sé Pero yo me hago torre acá ¡Hala! Y te cae el tiro ¡Ah, muerto! ¡Lol! Solo queda la zona alta ya Pero si no Esta es por la Por la que perdí Por corre, dale por corre Más trampitas Ahí están Otra para atrás ya Ya tengo 12 ¿Dónde está? Me siento como todo ¡Bresquito! ¡Los bancos! ¡Ay, pucha! Ya, ya Ya, ya Ganamos Ahí Vamos allá Vamos a bailar Vamos a bailar Que esta perro